Todo se encuentra listo en Cancún, Quintana Roo, para la presentación de Omar Chávez. El Caribe Mexicano será testigo de la resurrección o de la debacle del pújil sinaloense. Este viernes, los estelaristas de la función pasaron el examen de la báscula sin ningún problema. Para el ring mundial, César Cerón en la cámara y Felipe Bravo, enviados especiales.